¿Quién quiere portal? ¡Hey, mis amorosos! Y este portal es para... ¡Lupitas! Esa Lupis con buen ambiente para iniciar esta semana. Claro, hay que empezar bien el lunes con energía porque si no... ¡Como debe ser! Oye, mi Lupis, hoy vienes así como de Vilma Pica Piedra. Se parece a Vilma, ¿no? Sí. Nomás que hace falta el huesito aquí y ya estás. No, no hace el hueso aquí. Te ves muy bonita, mi Lupis. Y aquí está Adrián. Bienvenido, Adrián. Gracias, gracias. A ver, mi Lupis. Hola, Adrián. Hola, hola, Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, de maravilla. Ah, esto es bueno. Gracias, gracias. Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos ¡Gracias!